Este mes Philips presenta su gama Zadora LED, Anvilam incrementa su tasa de recogida en 2010 y se publica el nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Zadora LED de Philips es una gama de downlights empotrados fijos y orientables para lámparas MasterLED GU10. Zadora LED de Philips ofrece un consumo de únicamente 7W, lo que permite obtener un enorme ahorro de energía en comparación con los halógenos. Además, su vida útil de 40.000 horas reduce al mínimo los costes de mantenimiento, sin poner en peligro el nivel luminoso. Zadora LED se suministra en un pack que incluye aro, lámpara y portalámparas y es muy fácil de instalar por conexión directa a la red principal. Se trata de la solución ideal para la iluminación de tiendas, oficinas y negocios de hostelería. Anvilam recogía durante 2010 1.903 toneladas de residuos de lámparas para reciclar, procedentes de casi 13 millones de unidades, cifra que supone un incremento del 11,5% con respecto a las cifras de 2009. La Asociación para el Reciclaje de Lámparas prevé seguir con esta tendencia en 2011, gracias a la ampliación de su red de recogida de fluorescentes y bombillas de bajo consumo en pequeños comercios y supermercados. Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana encabezan el reciclaje de lámparas en España. Desde que comenzó su actividad en 2005, Anvilam ha reciclado y recogido más de 47 millones de lámparas. El 1 de abril se publicaba en el BOE el nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Concretamente, el artículo 14 pretende impulsar el concepto de hogar digital e incluye una clasificación de las viviendas y edificaciones según los equipamientos y tecnologías con las que se pretenda dotarlas. ¡Les esperamos en la próxima VoltiTV! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!